Pues ya vamos a otras cosas, francamente tenemos la visita hoy de nuestras amigas de Epic Queen, Nancy Salazar y Eris Castillo, una organización que quiere empoderar a las mujeres pero en el tema tecnológico, que las mujeres no le tengan miedo a la tecnología. Bienvenidas de nuevo a Revista de la Una, antes que nada platíquenme cómo les fue en su último evento, me acuerdo que vinieron a anunciarlo aquí hace unos dos semanas o tres, no todavía era 2016, ¿qué pasó platíquenme? No, pues súper bien organizado, fue en el Parque Tecnológico 100, tuvimos invitadas a la doctora Cristina Solano y a la doctora Angélica Raya y pues todo súper bien, tuvimos buena asistencia, las invitadas que tuvimos como ponentes súper contentísimas. ¿La gente emocionada, metida, las chicas aceptan el reto de la tecnología? Claro que sí, de hecho el tema que se trató con más énfasis era el de que se acercaran también tanto a las tecnologías como al área de las ciencias, que también es algo que está como medio abandonado. ¿Hay más hombres que mujeres todavía en las carreras científicas y técnicas, ¿sienten ustedes? Sí, muchísimo. Estadísticamente sí, también. ¿No vamos ganándole ya empatando el marcador ni nada? Todavía no, yo creo que el año pasado hubo un crecimiento interesante porque, bueno, ha habido varios eventos que promueven más o menos las mismas cosas, pero, por ejemplo, esta vez en cuanto a asistencia sí notamos diferencia, ya tenemos más mujeres de este lado y eso es bueno. Muy bien, esto no excluye a los hombres, pero ustedes quieren que las mujeres se empoderen y no tengan ni temor ni distancia a la tecnología. Bueno, ¿y qué van a hacer en 2017? Pues es una de las razones por las cuales estamos aquí presentes porque pues tenemos actualmente ya un año trabajando, pero este año lo hemos llevado pues bien centradas, sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos y pues bueno, afortunadamente todo este año ya hemos tenido buena colaboración con otras instituciones, las cuales nos han abierto las puertas al 100%, que también estamos muy agradecidas por la confianza y pues entonces ya tenemos varias colaboraciones, por ejemplo, actualmente con Punto México Conectado, que es una red a nivel nacional, la cual tiene centros comunitarios en las que dan cursos gratis a la gente, desde niños hasta adultos, desde computación, finanzas, programación, robótica, clases de inglés, etcétera. Entonces, en este centro comunitario que es Punto México Conectado, es ubicado aquí en León y bueno, tienen las instalaciones y la infraestructura necesaria para justo lo que nosotros estamos buscando, de que la gente se acerque a este tipo de áreas y pues ellos con las instalaciones y nosotros con la iniciativa, pues hicimos un buen match y en este año vamos a trabajar en varios eventos en común para que más nuestro enfoque, que es de mujeres y niñas, se acerquen ahí. ¿Promueven el uso más el uso de internet, de redes o qué es lo que promueve Punto México Conectado? ¿Promueven en qué aspecto? ¿Cuál es un poco su objetivo? Más bien, pues mucho el uso de la tecnología, en realidad, en Puerto México está dirigido hacia esa parte y también hacia los emprendedores. Muy bien. Me emocionaba un poco esto de inclusión digital, de que también hay que darle más oportunidad a la gente porque en México todavía no todo el mundo está usando el internet, ¿no? Exactamente. Sí, este centro comunitario es lo que ofrece, es de cómo se abre el internet, cómo se maneja una computadora, cosas súper básicas, pues para que la gente se vaya acercando a estas áreas. Muy bien. Pero tienen también talleres muy completos como de robótica, tienen uno súper genial que es muy incluyente, tiene a los papás, o sea, a una familia completa haciendo cosas de robótica por las tardes. Es una de las cosas con las que hicimos mucho match porque, bueno, ellos nos decían que querían incluir a más niñas porque usualmente los chavitos son más hombres que niñas, entonces ahí es donde vamos a colaborar con algunos talleres de robótica, nos vamos a ayudar en parte de la metodología que tienen ellos y parte de lo que hacemos nosotras. Muy bien. Me imagino que más cosas harán este 2017. Claro, aparte de hacerlo con Punto México Conectado, también estamos colaborando con una asociación civil que se llama Ciencia Azul, los cuales también es un grupo de universitarios, los cuales realizan talleres enfocados a ciencia, combinándolo con artístico. Entonces, con ellos también vamos a tener una colaboración para llevar esos talleres que ellos imparten. Por ejemplo, tenemos uno de fotografía mágica, va enfocado para niños. Entonces, este taller lo queremos llevar a la zona, ¿cómo se llama? A los castillos. A los castillos y con el Poli. Y, bueno, en otras instituciones donde todavía no cerramos bien las fechas, pero ya lo tenemos. Este básicamente es un poco más hacia la parte química, química y ciencia y arte. Y arte. Muy bien. Y trabajar con niñas, bueno, pues, antes de que decidan que van a estudiar, ¿no? Incluso antes de que decidan su bachillerato, yo creo que es importante. Sí, es como una orientación para que vean que hay más áreas donde pueden involucrarse. ¿Están también recaudando fondos para potenciar sus actividades? ¿Cómo se financian? ¿O trabajan ustedes nomás echándole ganas? Sí, un poco, porque, bueno, en realidad hemos tenido apoyo de toda la CEPIC, de toda la comunidad. Pero sí, este año ya, y bueno, aparte del pasado, hemos pedido donaciones en especie, básicamente, que es lo que más nos ayuda. Materiales, por ejemplo, en el tema de Ciencia Azul, vamos a pedir donación de ciertos materiales en específico. Esa es la forma en la que lo estamos haciendo, aunque este año nuestro plan, justamente, es involucrar un poco más a la iniciativa privada, para que, bueno, nos ayuden tanto como con cuestiones académicas, si tienen dentro de sus filas a alguien que nos pueda orientar, porque, bueno, no somos, no lo sabemos todos, tenemos ciertas áreas nada más. Entonces, buscamos orientación de ese tipo, y también monetaria, pero todo es una especie. Las cosas que necesitamos es, por ejemplo, materiales, cosas para Coffee Break, para los chapters, y publicidad, calcronías, playeras, espacios. ¿Llegan más jóvenes a Epic Queen? ¿Se suman con ustedes? ¿Quieren formar parte de la organización? Pues sí, el año pasado estábamos viendo cómo ser incluyentes en el tema de con hombres, y este año empezamos ya con tres chavos en nuestras filas, estamos muy felices por eso. Y también ahorita vamos a tener una pequeña campaña para juntarnos en los fines de semana, en algunos lugares, no los hemos concretado. Tenemos uno este sábado, pero es para ya asistentes que ya contactamos vía las redes sociales. Y, bueno, la idea va a ser que vean cada fin de semana lo que hemos hecho en la semana y durante todos los meses, para que se unan a las filas. Muy bien. Bueno, pues, no sé si con esto ocurrían el año, todavía tienen pendientes, o regresan después y me platican de los temas hacia la parte final. No, ni una vez. Pues ya tenemos una agenda, no tenemos completamente... De todas maneras, esto me quiere decir que nos regresen, ¿no? Claro. Tenemos una agenda ya por meses. Mañana ese es el importante. Mañana tenemos un evento que es en el Parque 100. El Parque 100 quiere hablar y quiere invitar a las comunidades a que se sumen para dar parte de lo que hacemos y dar experiencia a las personas sobre cómo nos ha cambiado, qué hemos tenido que hacer, qué significa para nosotros estar en una comunidad. Entonces, Parque 100, Hackers & Founders, Blender y TEDx. Y TEDx, mañana vamos a tener en el Parque 100 el evento. A las 19.30. De las charlas TED. Sí. Muy bien. Y, bueno, por si alguien quiere... Invitado a todo el mundo mañana. A todo el mundo, por si alguien quiere sumarse a alguna comunidad, la que sea. Es una oportunidad. Es buena oportunidad de saber lo que hacemos y qué estamos haciendo en concreto. Recuérdeme, sus redes sociales están activas en redes también. Claro. Estamos tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Epic Queen León en las tres redes tenemos el mismo nombre. ¿Hay Epic Queen en otras ciudades? Claro. De hecho, a nivel internacional. Por ejemplo, aquí en México estamos en Ciudad de México, Zacatecas, Monterrey, Querétaro, ¿dónde más? San Luis Potosí. Puebla. Puebla. Pero eso es un Epic Queen León. Exactamente. Somos el capítulo de aquí. ¿Se nos queda algo? Pues, nada más un recordatorio rápido. Vamos a tener, después de 26, tenemos en febrero la magia fotográfica, que lo vamos a estar anunciando en redes sociales. Está abierto para todo público. Es el taller que tenemos con Ciencia Azul y lo vamos a dar en las instalaciones de Punto México Conectado. ¿Cómo se relaciona con la fotografía? Por lo artístico que me dijiste. Exacto. Ah, bueno, la parte, toda la parte, se enseña toda la parte química de cómo es el proceso fotográfico, de, bueno, ahora ya digital. A la antigüita. A la antigüita. Y se exponen fotografías famosas de fotógrafos importantes dentro de las trayectorias. Entonces, se revela una fotografía de ese tipo. Para entender ese proceso. Sí, para entender el proceso. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. A ustedes por invitarlos. Suerte en sus actividades, creo que van creciendo, van haciendo cada vez más cosas. Aquí les espero pronto. Claro, gracias. Sí, de hecho, tenemos más eventos durante todo el año en Parque 100. en IPN, en Imagina y en Punto México Conectado, que mismos eventos se van a estar apareciendo en nuestras redes sociales y todo el mundo está invitado. Bueno, aquí para que sigan los interesados en ciencia, las mujeres interesadas en ciencia o con simple curiosidad por el tema, ya es suficiente, a Epic Queen. Gracias a la Sara y a Eris Castillo. Les agradezco mucho que hayan una vez más estado aquí. No, por el contrario. Gracias. Muy bien. Continuamos. Vamos a hablar del rally, el rally México en unos momentos más y otros temas. Regreso.